Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X, recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido, comenzamos. Arrestan hijo de ex sargento de la policía con 3.465 libras de cocaína en Vieques. En un operativo realizado en la madrugada del miércoles en Vieques, agentes de Fura y oficiales de la patrulla fronteriza incautaron 60 fartos de cocaína con un peso total de 3.465 libras de cocaína y un valor estimado de 18 millones de dólares en la calle. La intervención tuvo lugar en el sector Bahía Pirata, cerca de la Bahía Bioluminense, y resultó en el arresto de un hombre vinculado al contrabando, quien es hijo de un ex sargento de la policía de Puerto Rico. El operativo fue parte de un plan de trabajo en la costa este, tras dos semanas de vigilancia. Aunque la embarcación fue abandonada, las autoridades lograron arrestar al sospechoso, quien fue entregado a las autoridades federales. Se sospecha que el cargamento de cocaína proviene de Sudamérica y llegó a la isla a través de las antillas menores. Las autoridades locales y federales continúan su lucha contra el narcotráfico en lugares de alta incidencia donde entran drogas. Y se ha intensificado la vigilancia en zonas costeras para interceptar cargamentos ilícitos que lleguen a la isla. Se sigue investigando el caso. Arrestan al líder de la organización Los Negres en Florida y le ocupan armas y drogas. En un operativo realizado ayer martes, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, quienes están adscritos a la división de inteligencia criminal del área de Arecibo, junto con varias unidades especializadas como el SWAT, Plan Integral de Seguridad, Arrestos Especiales, Unidad Canina, Craddick y el Strike Force, ejecutaron una orden de registro y allanamiento en una residencia que está ubicada a la altura del kilómetro 2.0 de la carretera PR 631 en el sector La Ceiba de Florida. Durante el allanamiento fue arrestado José Miguel Rodríguez, alias José Lito, quien es indicado como el líder de la organización criminal Los Negres, que opera en Barceloneta. Audín Rodríguez se encuentra en libertad bajo probatoria por violación a la ley de armas. Junto a él fue detenido Cristian Yomar Ocasio Guzmán, de 26 años, quien enfrenta cargos pendientes por violación a la misma ley. Entre las evidencias incautadas se encontraron 3 kilos de cocaína, 6 pistolas, un rifle, 14 cargadores, 234 municiones de diferentes calibres, 90 gramos de marihuana, 5,528 bolsitas de fentanilo, 116 bolsas de cocaína, 585 bolsitas de crack, 100 fragmentos de pastillas, 31 pastillas, 3 platos con cocaína, 4 pedazos de galletas de crack y 15,775 dólares en efectivo. La orden de allanamiento fue emitida por el juez Davier Alfaro Alfaro del Tribunal de Arecibo y la agencia federal ATF tomó el control de los arrestados y de la evidencia ocupada. Se sigue investigando el caso. Arrestan a un hombre por agredir a su pareja en Yabucoa. En un operativo realizado por agentes del negociado de inteligencia y arrestos del área de Humacao, Miguel Rodríguez Díaz, de 29 años, fue detenido tras una orden de arresto emitida por cargos de maltrato físico bajo el artículo 3.1 de la Ley 54 de Violencia de Género. La fianza fijada fue de 25 mil dólares. Los hechos que se le imputan a Rodríguez Díaz ocurrieron el pasado 25 de agosto de este año en Yabucoa, donde presuntamente agredió a su pareja en varias partes del cuerpo. Rodríguez Díaz tras ser llevado ante la juez Enid Rivera del Tribunal de Humacao y al no poder prestar la fianza, se ordenó su ingreso en el Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar quedó programada para el 12 de septiembre de este año. El arresto fue llevado a cabo por el agente Carlos Vélez bajo la supervisión del sargento Julio Delgado y la coordinación del teniente Brian Díaz. Se sigue investigando el caso. Mujer enfrenta cargos por agresión a su pareja en Juana Díaz. En un incidente de violencia doméstica en Juana Díaz, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, asignado a la División de Violencia Doméstica en Ponce, radicaron cargos contra Joani Colón Rivera, de 37 años, tras ser acusada de agredir a su pareja con un bate de madera, además de morderlo y golpearlo en varias ocasiones. La investigación reveló que Colón Rivera, la chica, residente de Juana Díaz, presuntamente agredió a su pareja consensual propinándole golpes en el rostro y la mano derecha, seguido de una mordida en el brazo izquierdo. El magistrado posteriormente utilizó un bate de madera para golpearlo nuevamente en la cara y en la mano. El caso fue investigado por la agente Arlín Rosario Torres, quien consultó con la fiscal Natacha Muñoz y presentaron la evidencia ante el juez Ángel Candelario Caliz, del Tribunal de Ponce. El magistrado encontró causa probable para los cargos que incluyen violaciones a los artículos 3.1 y 3.2 de la Ley 54 de Violencia Doméstica, así como un cargo de portación y uso de arma blanca bajo la Ley de Armas de Puerto Rico. Se impuso una fianza de 12.000 dólares misma que Colón Rivera prestó y quedará con supervisión electrónica hasta la vista preliminar que quedó pautada para el 17 de septiembre de este año. Se sigue investigando el caso. Asesinan a un hombre en el interior de un vehículo en Dorado. En la madrugada de hoy, específicamente a las 2 y 25 de la madrugada, la Policía de Puerto Rico reportó un incidente de muerte violenta ocurrida en la carretera PR-165, justo antes de la entrada de la urbanización Los Veleros en Dorado. El hallazgo ha encendido las alarmas de la comunidad, generando preocupación por el aparente aumento de los niveles de criminalidad en la zona. Según el informe preliminar provisto por las autoridades, agentes adscritos al Distrito de Dorado se encontraban realizando una ronda preventiva en la cercanía cuando observaron un vehículo marca Kia Modelo Soul estacionado en un área que despertó sus sospechas debido a la inusual presencia del auto a esas horas de la madrugada. Al acercarse al vehículo para realizar una inspección de rutina, los oficiales descubrieron que en su interior y así el cuerpo sin vida de un hombre aún no identificado quien presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Los agentes inmediatamente activaron los protocolos de seguridad y preservación de la escena, notificando a las unidades correspondientes para dar inicio a la investigación. La división de homicidios del área de Bayamón fue asignada para asumir el caso y en estos momentos se encuentran trabajando en la recopilación de pruebas forenses y la identificación de la víctima. Junto a ellos, el fiscal de turno también se apersonó en el lugar de los hechos para dirigir las diligencias legales correspondientes y asegurar que se siga el debido proceso en la investigación. El vehículo Kia Soul ha sido trasladado como parte de la evidencia para un análisis de laboratorio forense. Se sigue investigando el caso. Las autoridades ocupan 588 libras de cocaína y arrestan a dos estadounidenses cerca del rincón. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, o CBP por sus siglas en inglés, y las Fuerzas Conjunta de Rápida Acción de la Policía de Puerto Rico, FURA por sus siglas en inglés, interceptaron el domingo una embarcación de la que incautaron cocaína con un peso total de 588 libras y arrestaron a dos ciudadanos estadounidenses locales. El valor estimado de los narcóticos incautados asciende a 5.3 millones de dólares en la calle. La CBP, o Caribbean Air and Marine, detectó la embarcación que se movía en dirección este hacia Domest Beach, en Rincón, Puerto Rico. El sector de comunicaciones de la patrulla Fonteriza, en Ramey, se comunicó con FURA para coordinar la interceptación. Posteriormente, FURA interceptó la embarcación y era una YOLA de 23 pies de eslora, marca Rovalo, blanca, con un motor fuera de borda de 225 caballos, dos hombres a bordo y varios paquetes de narcóticos, aproximadamente a dos millas de la costa. Al este de Domest Beach, FURA transportó dos sujetos, la embarcación y los narcóticos, a su estación marítima en Añasque. Los agentes de la patrulla fronteriza del sector de Ramey, arrestaron a los dos individuos y confiscaron el contrabando. Las drogas, la embarcación marítima y los individuos fueron entregados a las Fuerzas de Ataque del Corredor del Caribe, o CCFC, de la Administración del Control de Drogadea, para una mayor investigación y procesamiento. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.